Son parte de la banda sonora de muchos que querían verlos una vez más en vivo. Y ya están a la venta las entradas para el reencuentro con esta emblemática agrupación del rock latino. A Tercio Pelado se presenta el 23 de noviembre en Club Chocolate. Gracias a todas y a todos por escucharnos.